La denominada Ley de Fomento Productivo está a punto de entrar en vigencia con un tema controversial, remisiones de deudas a grandes grupos económicos, que ha sido cuantificado por este asambleísta, quien asegura que 300 grandes capitalistas serán beneficiados. 1.777 juicios por gente que no ha pagado sus impuestos y suman los pequeños, el número pequeño de personas, de empresas, pero son los que más deben cerca de 2.000 millones de dólares. Para este asambleísta representante del empresariado, el compromiso es invertir en Ecuador y generar plazas de trabajo. Pero ¿quién genera trabajo? ¿Quién genera el dinero? ¿Quién ayuda a invertir? Justamente los grandes grupos, ¿no? Y eso no podemos desconocerlo, y el programa ecuatoriano ahorita es económico. Para este analista económico, se trata de una medida neoliberal caduca y que ya fracasó a finales de los 90. Eso significa que implícitamente los empresarios están reconociendo alrededor de 3.000 millones de dólares de utilidades que quisieron ocultar a la SREI a través de diversos mecanismos de fraude fiscal. Paralelamente, el ministro de Hidrocarburos ha confirmado que se eliminarían los subsidios a los combustibles fósiles, una carga para el Estado de 3.000 millones. No entienden cómo se puede subsidiar a los pobres, pero están de acuerdo en subsidiar a los ricos. Socialmente, si es que empezamos a naturalizar esta idea, lo que estamos haciendo es naturalizar la desigualdad social. La reacción fue inmediata de las organizaciones clasistas proponen su ley antes de romper con el gobierno de Moreno. Donde se puedan hablar de congelamiento de tarifas, donde se plantea una rebaja a los servicios bancarios, a las tasas leoninas con las que las deudas se vuelven impagables. Para la Federación de Taxistas, esta medida sería el comienzo del fin del gobierno. Enérgicos en expresarle al gobierno nacional que no se deje manipular del FMI porque sería grave para su gobierno, para su estabilidad.